Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Se vende pasteles, los llevan al lugar que soliciten. Para saber cuánto es el pago por una cantidad de pasteles se muestra la gráfica. Observa. Tenemos aquí los chocolates que están de color oscuro, que es este segmento o esta línea. Tenemos las vainillas de color plomo que empieza del 8 y tiene esta prolongación o este segmento. En el eje de las X tenemos la cantidad de pasteles, desde 2, 4 hasta 16. Y en el eje de las 10 tenemos la cantidad en soles. Tenemos desde 8 hasta 56 soles. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuánto debe pagar Alicia para comprar 24 pasteles de chocolate? Primero debemos averiguar lo siguiente. Estamos hablando, en este caso, de chocolate. Estamos por aquí, en esta parte, que es de chocolate. Muy bien. Lo que hice yo acá es colocar esta línea de la cantidad de pasteles, lo estoy acercando. Aquí. Justamente para saber dónde empieza la parte de los pasteles. En el caso aquí, hablamos del chocolate. Tenemos aquí, esto ya no sería 24, empezaríamos de 0 y colocaríamos de la siguiente manera. Sería, si usted recuerda, si usted analiza, cada cuadrito es 8 unidades o 8 soles. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a analizar. Desde 24 hasta 40, de 24 a 40, tenemos 16 soles. Porque 24 más 16 es igual a 40. Quiere decir que aquí hay 8 y aquí hay otra cantidad de 8. Quiere decir que cada cuadradito vale 8 soles. Muy bien. Entonces, eliminamos esta parte. De 24, 40 y 56, para poder observar mucho mejor. Y decimos desde 0, aquí sería 8 más 8, 16, más 8, 24, más 8, 32. Y así sucesivamente. Como me dicen chocolate, 24 pasteles de chocolate. Si observo aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 pasteles. Y 12 pasteles es la mitad de 24 pasteles. Pero me dice acá, que por 12 pasteles yo tengo que pagar 24 soles. Quiere decir que 8 más 8 más 8 son 24. Y entonces, si por 12 pasteles pago 24, el doble de 12 sería, tenemos que sumar 12 más 12, que sería 24 pasteles de chocolate. Y en el caso de aquí, que tengo 24, que también tendría que sumar 24 más 24, que viene a ser 48. O puede ser 2 por 24, el doble, que sería 48. Y aquí también sería 12 por 2, que sería igual a 24. Entonces, por 12 pasteles pago 24, por 24 pasteles pago 48 soles. Alternativa C. Roberto pagó 48 soles por pasteles de vainilla. Ahora me voy a ubicar en la parte de vainilla que está de color plomo. ¿Cuántos pasteles de vainilla compró? Entonces, analizamos. Tenemos aquí el pago de 48 soles. Lo voy a juntar. En este caso me interesa la parte ploma. 48 soles. Voy a ubicar. Entonces, recuerda que es, va de 8 en 8, tengo 8, 16, 24, igual que el anterior, 32 más 8 sería 40, más 8 sería 48. Va de 8 en 8 los cuadritos. Bien. ¿Qué quiere decir? Por 2 pasteles pago 8 soles. Por 4 pasteles pago 16 soles. Entonces, si por 2 pasteles pago 8 soles, quiere decir que cada pastel vale 4 soles. En el caso de este chocolate, valía 2 soles. Entonces voy a colocar aquí. Coloco así. Entonces, un pastel de vainilla vale, cada uno vale, 4 soles. Y por si acaso, el pastel de chocolate, cada uno valía 2 soles. Muy bien. Continuamos. Entonces, me dice aquí 48 soles. Yo ubico acá 48 soles y hago mi intersección. 48 soles sería por 12 pasteles. Entonces me estaría marcando yo aquí la alternativa de 12 pasteles por 48 soles. Porque por cada pastel pago 4 soles. ¿Y cuántas palabras? 12 por 4. Aquí lo hago. 12 por 4 es igual a 48. Entonces, eso es lo que está aquí. 48. Y entonces, marcaría la alternativa de 12. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. ¿Cuánto se debe pagar por 3 pasteles de vainilla? Ahora hablamos también de vainilla. Pero recuerda que vainilla, cada vainilla estaba 4 soles. ¿No? Entonces decimos, por una vainilla, cada uno estaba 4 soles. Entonces, si me dicen 3 pasteles de vainilla, lógicamente que tendría que sumar 3, más 3, más 3 y más 3. O simplemente 3 por 4, porque cada pastel de vainilla vale 4 soles. 4 por 3, 12. Y no hay la respuesta 12. ¿Por qué digo 12 y no hay la alternativa 12? Porque yo digo, me dicen 3 pasteles de vainilla. Yo digo, por un pastel sería la mitad de 8, que sería 4. Por eso vale un pastel, 4 soles. Por 2 pasteles sería 8. Por 3 pasteles le tengo que agregar 8, más 4, que sería 12. Por 3 pasteles de vainilla estaría pagando 12 soles. Y yo no encuentro la alternativa 12. Por favor, si me pueden dar en el comentario algún aporte, alguna idea más sobre esta pregunta. ¿Es cierto que un pastel de chocolate cuesta más que uno de vainilla? ¿Por qué? Entonces, en este caso me pide comparar un pastel de chocolate con uno de vainilla. Es cierto que un pastel de chocolate, recuerda que un pastel de chocolate, el pastel de chocolate cada uno estaba 2 soles. Y el pastel de vainilla cada uno costa 4 soles. Entonces, ¿es cierto que un pastel de chocolate cuesta más que uno de vainilla? ¿Uno de chocolate cuesta más que uno de vainilla? Por supuesto que no. El de vainilla cuesta más que el de chocolate. Entonces, vamos a marcar aquí la alternativa B. No. Pero, vamos a ver la alternativa D. Vamos a ver por qué no es la alternativa correcta. No, porque cuesta igual. No, no cuesta igual. Es cuesta más el de vainilla que el de chocolate. Vamos a ver entonces. Aquí. No, porque la pendiente de V de X, o sea, la que está aquí, la pendiente de X, es mayor o más empinada que la de C de X. ¿A qué se refiere V de X con C de X? V de X significa a la de vainilla con la de la de chocolate, la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente es la tangente. Pero, en otras palabras, la pendiente es dividir la parte de las X de las Y entre las X de las X. Entonces, explicamos nuevamente más detalle de esta parte. A ver. Decimos lo siguiente. Cuando me hablan de la pendiente de X, está hablando aquí de V de X, está hablando de la vainilla, la pendiente de vainilla. Vamos a ver. Comparemos. Voy a comparar en este caso con el de 8, que los dos coinciden aquí. Ya, 8 cantidad de pasteles. Primero, analizo la de vainita. Vamos a ver. La de vainita es de color ploma. Entonces, para acá arriba, la ploma estaría aquí, 8 más 8 más 8 y más 8. Sería 8 por 4, 32 sería en el eje de las Y. Ahora, en el eje de las X sería, aquí, en el eje de las X sería 8. Entonces, la pendiente de vainita sería, dividir el eje de las X, que es 32, entre 8, que sería 4. La pendiente sería 4. Ahora vamos a comparar con la pendiente de chocolate, que lo voy a poner de color azul. Ahora voy a hacer de chocolate, que es de azul, ya. La de chocolate. Listo. Me ubico acá arriba. Acuérdate que la pendiente de vainilla es 4. Voy a borrar. Y voy a ubicarme aquí. La pendiente de chocolate. Listo. Igual me ubico en la parte donde había coincidencia, ¿no? Listo. Acá en la parte del 8. Acá tengo 8 y 8. Tengo 8 por 2 sería 16. Acá tengo 16 para el eje de las Y. Y para el eje de las X tengo que es 8. Entonces, la pendiente del eje de chocolate sería dividir el eje de la Y, 16, entre 8. Y esto me sale 2. Y esto me sale 2. Recuerda que la pendiente de la vainilla me salió 4. Y justamente eso es lo que cuesta cada chocolate. Cuesta 2 soles de chocolate y cuesta 4 soles de vainilla. Ahora, contestando a la pregunta. ¿Es cierto que un pastel de chocolate cuesta más que uno de vainilla? No. El de vainilla cuesta más de uno de chocolate. Por eso estamos marcando nosotros la alternativa B. Y vamos a leer por qué. Dice no. Claro, no es igual porque la pendiente de X es mayor o más empinada que la pendiente de chocolate. Recuerda que la pendiente de vainilla me ha salido 4. Dice que es mayor. Claro. Es mayor que la D de chocolate me ha salido 2. Claro. Si sería al revés. Si sería esto al revés. Si sería cierto. Por eso marcamos la alternativa B. Luz pidió pasteles de chocolate y pagar con el dinero exacto. Pero antes de recibir su pedido, pidió que agregaran un pastel de chocolate más a su pedido. ¿Es cierto que debe añadir 2 soles al pagar o al pago realizado? ¿Y por qué? Me está hablando de chocolate. Recuerda que chocolate cuesta. Recuerda que chocolate. Voy a ponerlo por aquí. De color rojito. Ahí está. Recuerda que chocolate valía 2 soles cada uno. Y de vainilla valía 4 soles cada uno. Hablamos de chocolate. Entonces 2. ¿Es cierto que va a pagar 2 más? Cierto. Porque cada chocolate vale 2. Muy bien. Ahora. Marcaríamos. ¿Qué respuesta vamos a marcar? Porque es cierto sí, ¿no? La alternativa A me dice que sí. Y la alternativa C también me dice que sí. Por lo tanto la B y la D estaría descartado porque me dice no. Entonces, yo estaría marcando la alternativa A. Y vamos a observar por qué la alternativa C no sería la respuesta. Me dice sí. Porque al observar el gráfico de CDX, el valor es de 2, 2. O sea que en este caso que me habla de chocolate, el valor de 2 es el primero. Aparece en el eje de las abscisas o eje de las X. Entonces, porque aparece 2, entonces eso viene a ser por este 2 que voy a pagar. Claro que no, ¿no? Puede empezar de 4. No interesa, puede empezar de 8. ¿No? Entonces, vamos a ver por qué la alternativa A es la respuesta correcta. Sí. Porque la pendiente, en este caso la pendiente, habíamos visto que la pendiente de chocolate es 2. Por supuesto, es 2. Esto quiere decir que por cada pastel de chocolate agregado se pagará 2 soles. Marcamos la alternativa A. Aldo compró pasteles de ambos sabores. Los pasteles de vainilla fueron el cuádruple de las de chocolate. ¿Es cierto que del total de pasteles comprados es el 25% fueron de chocolate? ¿Por qué? Me dice algún dato muy importante. Me dice que los pasteles de vainilla, esto de vainilla, fueron el cuádruple. O sea, vainilla es 4 veces más que el de chocolate. Y esto lo puedo apuntar por aquí al costado. Que el de vainilla es 4 veces que el de chocolate. ¿Ya? El de vainilla es 4 veces que el de chocolate. Dice, ¿es cierto que del total de pasteles comprados, el 25% fueron de chocolate? Entonces yo puedo decir que si es de vainilla es 4 veces el de chocolate. ¿Puedo decir que el de chocolate es el 25%? Claro que sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, yo contestaría que sí. La alternativa C. Veamos por qué la alternativa A no pudiera ser la respuesta correcta. Dice, si el total tiene dos partes o dos sabores, es el 25%. No tiene ningún sentido lo que me habla la alternativa A no. Si el total tiene dos partes o dos sabores, el de allí, la menor parte es el de 25%, por cierto. No me hablo en ningún momento de los dos partes ni los dos sabores. Como que no se entiende esta parte. Analicemos la alternativa C, que para mí es la respuesta correcta. Si los de chocolate son la cuarta parte de las de vainilla, ¿por qué? Claro, pues, los de chocolate, recuerda que los de chocolate, que están aquí, los de chocolate, que están por aquí, los de chocolate, es la cuarta parte de los de vainilla. Claro, porque la de vainilla es cuatro veces la de chocolate. Entonces, yo puedo decir, ¿la de vainilla es cuatro veces el chocolate? Sí. O puedo decir que la de chocolate es la cuarta parte que la de vainilla o es el 25%. Por eso estamos marcando la alternativa C. Aldo compró doce pasteles de chocolate y dos pasteles de vainilla. Entonces, voy a resaltar, Aldo compró doce pasteles de chocolate, doce pasteles de chocolate y también compró ocho pasteles de vainilla. Si escoges un pastel al azar, ¿cuál es la probabilidad? Aquí entramos a otro tema, donde me hablan de la probabilidad, la probabilidad de escoger un pastel de vainilla. Primero, vemos que hay doce pasteles de chocolate más ocho pasteles de vainilla. Quiere decir que en total tenemos doce más ocho, que sería veinte pasteles en total. Tenemos veinte pasteles en total. Como me dice acá, ¿cuál es la probabilidad de escoger un pastel de vainilla? Sabemos que el de vainilla son ocho. Ocho de vainilla y en total hay veinte. En este caso vamos a utilizar la regla de Laplace para las probabilidades. Las probabilidades se obtienen de dividir dos partes, los casos favorables y los casos posibles. En este caso, los casos favorables viene a ser lo que me está pidiendo. En este caso me habla de vainilla. Como son ocho de vainilla, voy a colocar aquí ocho. Y en el caso de los casos posibles, esos son los casos totales, viene a ser doce más ocho, que viene a ser veinte. Aquí voy a colocar veinte. Y como las alternativas me está pidiendo en porcentaje, a esta probabilidad, a esta fracción, lo multiplico por cien por ciento para que sea ya convertido a porcentaje. Aquí entonces un cero, elimino aquí un cero, con un cero en abajo y un cero arriba, del veinte y al cien. Y sacando mitad de dos, que sería uno, y mitad de ocho, que sería cuatro. Cuatro por diez sería cuarenta por ciento. Entonces estaría marcando la alternativa C. La mediana es el valor que queda en el medio. Al ordenar un conjunto de datos, cuando se sabe que la mediana de los pasteles vendidos el lunes fue cuatro, ¿cuál es el grupo de datos que corresponde a los pasteles vendidos el lunes? Entonces aquí muy claramente me dice que la mediana es el valor que queda en el medio, pero al ordenar el conjunto de datos. Quiere decir que la mediana, si ordenamos, aquí tenemos un ejemplo, si ordenamos de menor a mayor, o pudiera ser que también pudiéramos ordenarlos de mayor a menor. Yo acostumbro a hacerlo de menor a mayor. Una vez que esté ordenado de menor a mayor, escoco el que está en el lugar en el centro, y eso es la mediana. Pero si hay dos valores, sumo esos dos valores y los divido entre dos, y eso sería la mediana. Vamos a ver. En este caso me dice que Carlos escogió que la mediana del día lunes fue cuatro. Vamos a sacar entonces la mediana de cada alternativa. Veamos. Primero, la mediana de la alternativa A sería cuatro, está ordenadito aquí, cuatro, cinco, 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 seis. Por lo tanto aquí la mediana sería cinco. Como me dice que es cuatro, la alternativa A está descartada. Vamos con la alternativa C. Si ordeno la alternativa C sería cuatro, 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 ocho, ocho y ocho. Y yo veo que hay dos lugares que ocupan el medio, que sería cuatro y ocho. Por lo tanto sería que tenía que sumar cuatro más ocho, que sería doce, y doce entre dos sería seis. Repito. Para encontrar cuando tienes dos valores, tendría que sacar su promedio. Ocho más cuatro, que sería doce, y doce entre dos sería seis. La mediana de estos valores va a ser igual a seis. La alternativa C no podría ser porque estoy buscando cuando la mediana es cuatro. Veamos la alternativa D. Si ordeno la alternativa D, tendría tres, el siguiente número menor sería cuatro, el siguiente número que le sigue sería cinco, el siguiente sería seis, y el siguiente sería nueve. Y como son cinco cantidades, o cinco números, escojo el que está al medio, que sería cinco. ¿Qué tan poco es lo que estoy buscando? La alternativa correcta es la alternativa B. Porque si ordeno el uno, de menor a mayor, luego sería el dos, luego el cuatro, el cinco y el seis. Y el lugar que ocupo en el medio es el cuatro, que es lo que estoy buscando. Por lo tanto, voy a marcar la alternativa B. A una celebración se llevó cinco pasteles de vainilla y el triple de chocolate. Entonces hay cinco de vainilla, cinco de vainilla y el triple de chocolates. Entonces, si tengo cinco de vainilla, el triple de cinco, o tres por cinco, será quince. Tengo vainilla cinco, tengo chocolate quince. En total hace quince más cinco, en total tengo veinte. Que lo puedo colocar por aquí. Entonces voy a colocar por aquí el costadito. El total, tengo que sumar cinco más quince, que sería veinte. El cinco más quince, o quince más cinco. Ahora, aquí voy a colocar lo siguiente. La probabilidad sería los casos favorables. En este caso me dice lo siguiente. Si, se sortea uno de ellos, ¿cuál es la probabilidad de escoger un pastel de chocolate? Entonces aquí me dice, ¿cuál es la probabilidad de escoger un pastel de chocolate? Recuerda que chocolate son quince. Por eso estoy colocándolo arriba, en los casos favorables, quince. Y en el denominador estoy colocando el total, que sería veinte. Y ahora tengo que dividir quince entre veinte. Aquí hice la división. Quince entre veinte sería, a, no puedo, ¿no? Quince entre veinte no puedo. Y por lo tanto le agrego un cero. Un cero al quince, le agrego un cero. Y aquí, en el cociente voy a colocar cero coma. Ahora sí sería siete. Siete por cero sería cero. Siete por dos, catorce. Ciento cincuenta menos ciento cuarenta sería diez. Agrega un cero. Y cien entre veinte es igual a cinco. Entonces la probabilidad, la probabilidad de escoger un pastel de chocolate sería, en decimal sería cero coma setenta y cinco. En fracción pudiera ser quince entre veinte. Puedo simplificar aquí. Y si me piden porcentaje, tendría que multiplicar cero coma setenta y cinco por cien, que sería setenta y cinco por ciento. Pero veo que las alternativas está en decimal. Por lo tanto voy a marcar la alternativa cero coma setenta y cinco. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle, like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día.